¿Qué quieres? Que te acaricie, ¿verdad? Fíjate cómo pone la cabecita para que lo acaricie, María. ¡Me jordo! ¡Me jordo! ¡Para guapa! ¡Vamos, mete la cabina! Mira, mira la María, mira. Dile hola, María. ¿Qué? Ahí no. ¡Vamos! ¿Qué pasa aquí? Vale, a meterle el hocico para que te acaricie. ¿Qué? Vale, ¿ahí? ¿O te quieres bajar? ¿Te quieres bajar? ¿Qué quieres, Bafi? Que tú estás viendo que estamos al revés. Que hoy estamos al revés, ¿eh? Que tú te vienes ahí al sofá conmigo y hoy estoy en el sillón. ¡Vamos, Bafi!